Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo el vídeo de favoritos del mes, así que si quieres saber cuáles son mis favoritos de este mes, quédate en el vídeo. Mis favoritos de este mes de septiembre son... Mi serie favorita, bueno, realmente no tengo ninguna serie favorita este mes porque realmente no he estado viendo ninguna serie, nada más que, como dije en el anterior vídeo, pues me he empezado a ver la serie de Los Protegidos, El Regreso, esta serie que la han hecho, bueno, pues eso, El Regreso, Los Protegidos y todo eso, y porque la verdad yo he sido fan de Los Protegidos y la verdad que cuando he estrenado hace años la serie, pues yo me la vi y me gustó mucho y tal, y digo, Pues la única serie que he visto este mes, que he empezado a ver la versión que acaban de estrenar, pues es esa, la de Los Protegidos, El Regreso, y que bueno, que más o menos pues me gustó el primer capítulo, la verdad creo que está bien, de momento. Luego, el libro favorito, pues el libro favorito de este mes diría que mi libro favorito del mes es este, que es El monje que vendió su ferro, ¿eh? de Robin Salmo. Y este libro, la verdad que me lo leí y me ha gustado mucho, o sea, es una fábula espiritual, que realmente en este libro, no os lo decís más como de que vaya eso, para que lo leáis, porque realmente se lo recomiendo a todo el mundo. Es un libro que realmente te hace pensar en las cosas importantes de la vida, que nosotros pensamos que hay cosas que sí que tenemos que hacer y que van a ser muy importantes y tal, y luego, realmente para ser feliz en tu vida, no necesitas esas cosas. Y vamos, súper recomendadísimo este libro, leeroslo porque ya me cajo que os va a hacer pensar y vais a ver las cosas de cada momento. Así que está súper bien este libro. Luego, película... sí, película favorita. Pues mi película favorita, bueno, este mes me he visto muchas películas, pero así, como digamos que me hayan gustado más, han sido dos. Que una es El protector, que como protagonista está el actor Liam Neeson. Y él, pues, su personaje es un señor que vive en la frontera de México y que, pues, tiene que ayudar, pues, una madre con su hijo a cruzar la frontera. Y una vez, pues, que cruzan la frontera, pues, como que les protege y, bueno, protege a su hijo, pues, de los que le están persiguiendo de México y todo, que es una banda y tal y eso. Que les está siguiendo y tiene que proteger al hijo y todo eso. Y está súper bien, a mí me ha gustado mucho esa película. Luego hay otra película que también vi, que, bueno, esa ya no la vi, pues, para ver qué tal estaba. Es la de Cenicienta, la nueva versión que han hecho de Cenicienta, con la protagonista que es Camila Cabello. Y, bueno, también me gustó porque es que ya es que sacan tantas versiones de una misma película y todo que yo dije, pues, voy a ver qué tal. Y, bueno, a mí como me cae muy bien la actriz y cantante Camila Cabello, pues, dije, pues, voy a verla, a ver qué tal. Y la verdad que también me gustó mucho la película. Así que, pues, esas serían mis dos películas de este mes. Luego, canción favorita. Bueno, pues, canción, diría, The One Republic Run. Me gusta mucho, no sé, tiene así algún ritmo. Y diría también la de J Balvin, la de Inda Ghetto. Esa también, o sea, me encanta. O sea, sí que me pone a bailar y todo y me encanta J Balvin. Así que, esa canción. Y la de The One Republic Run. Luego, prenda de ropa favorita. Y, pues, son dos pantalones de Zara. Que, bueno, son iguales. Son, que ya os pondré en la foto por aquí. Y uno es en negro y otro es en color como new. Eh, tirando a rosa. Y la verdad que son los dos pantalones. O sea, me encantan. Me los he puesto este mes. Porque estos días que he estado haciendo, que sí, entre calor y fresco. Pues, me gustan esos pantalones porque son súper cómodos. O sea, delante así de cómoda algodón y eso. Y me encantan, o sea, comodísimos. Y, pues, esa ha sido mi prenda de este mes. Eh, producto de belleza. Ah, favorito. Bueno, pues, este mes. Bueno, este mes. Eh, y todos los meses. Pero, vamos, este mes lo he utilizado también mucho. Que es este. Que es el... No sé si lo podéis estar viendo. Es de Elvive Dream Love. Que es el serum de Stock Freeze. Que es para el anti... Para el ente antiescrespado y todo eso. Para que no se ponga el pelo así. Que a mí es que a mí como se me pone. Cuando me lobo el pelo después de que es algo de la lucha. Y cuando se me lo dejo sacar así. Si se quedó ni nada. Se me pone el pelo así. Y entonces, me compré este. Y la verdad que está... Me ha gustado mucho. Porque, bueno, también me lo... Me lo suelo echar cuando si me aliso alguna vez el pelo. Esos pelillos que se te quedan ahí. Pues me los he hecho de medios a puntas. Y perfecto. O sea, me encanta. Bueno, ya veis que me queda poco. O sea, lo utilizo un montón de igual. Este. El de Elmive. Dreamlo. O sea, es Top Freeze. Y bueno, también tiene protección térmica de hasta 230 grados. Y es de creatina argentina y manteca de cacao. Vamos. Eso ve bien. Este creo que me costó 3,50 euros por ahí. Porque en el Primor también lo tienen. Creo que por el mismo precio. Así que este producto es mi producto. Luego. Youtuber favorita. Bueno, de youtuber favorita de este mes. O sea, es que no tengo ninguna youtuber favorita de este nuevo mes. Sigo viendo a las mismas que os dije en el anterior vídeo de favoritos del mes. Y sí que os diría, pues bueno, otras que también veo que son como... Os dejaré los nombres. Que son como Lenny. Y eso. The Life of Chucky. Patricienta, etc. Y luego también pues otras chicas también como Irene Rain o Irene Nortes creo que es. Esas chicas también las estoy viendo ahora. Así que esas serían youtubers de este mes. Y luego de Instagram. Instagram favorito. Pues diría que hay una chica que esa yo creo que es muy conocida por todo. Es Rocío Osor, ¿no? Y me encanta el estilo. El estilazo que tiene y todo. O sea, me encanta. Y también diría Sara Kibun. Otra chica que me parece guapísima. Así que esas serían de este mes. He elegido a ellas dos. Así que me encantan sus fotos. Me encantan el estilo. Y nada más. No deciros, ¿no? Y Sara Kibun. Y a ver sus Instagrams. Y vamos. Esas serían las favoritas para mí de este mes. Así que hasta aquí estaría el vídeo de favoritos del mes de septiembre. Si os ha gustado este vídeo ya sabéis darle like y suscribiros a mi canal. Y dejarme en los comentarios qué serie, libro o película son vuestras favoritas de este mes. Y nos vemos en el próximo vídeo.